Como lo anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde la mañana de este viernes inició operaciones la primera coordinación de la Guardia Nacional en Minatitlán, Veracruz. El presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos no ratificará el Tratado de Comercio de Armas de la Organización de las Naciones Unidas, el cual fue firmado por el expresidente Barack Obama en 2013, pero no ha sido ratificado por el Senado. En el primer trimestre de 2019 ocurrieron 285 homicidios dolosos contra la población de 0 a 17 años, de modo que cada día mueren tres menores víctimas de la violencia, señaló el director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Juan Martínez Pérez García. La Confederación Patronal de la República Mexicana advirtió el riesgo de perder inversiones comprometidas por más de 10 mil millones de dólares en el corto plazo si desaparecen las zonas económicas especiales. La UEFA, a través de su órgano de control, ética y disciplina, impulsó una suspensión de tres partidos en contra del futbolista brasileño Neymar Junior. Reconocida en la escena internacional por su protagónico en las series de televisión La Reina del Sur e Ingobernable, a Kate de Castillo le entristece que en México ya no la llamen para trabajar. La producción del libro La Destrucción del Padre, con el que Esther Monserrat García García ganó el décimo certamen internacional de literatura, Sor Juana Inés de la Cruz, en el rubro de poesía, fue suspendida y la autora no recibirá los 400 mil pesos del premio. Notimex, comunicación global.